5 Curiosidades de China que no sabías, y te harán alucinar. Número 5. Ciudades fantasmas. Ciudades de grandes avenidas, sin coches ni gente, con centros comerciales y edificios vacíos. Los medios occidentales calificaron de ciudades fantasmas a estos desarrollos urbanísticos. Desde 1978, se construyeron unos 600 nuevos distritos, barrios o municipios, para millones de personas. Estos fueron construidos desde cero antes de que siquiera un residente habite dicha zona o exprese un interés en hacerlo. Esto provoca que lugares como la famosa ciudad fantasma, Dantú, haya estado vacía durante más de una década. Número 4. El ejército de las palomas chinas. En el año 2011, los militares chinos nombraron a 10.000 palomas como miembros de la división en Chengdu. Las aves harían misiones oficiales militares como mensajeras, para transmitir noticias a los rincones más remotos y aislados en caso de un conflicto bélico. Número 3. Viven en cuevas. China cuenta con más de 1.400 millones de habitantes, siendo el país más poblado del mundo. Quizás esto ya lo sabías y no te sorprenda. Lo que te sorprenderá es que al menos 30 millones de ellos viven en cuevas. La mayor concentración de habitantes de las cuevas se encuentra en la provincia de Shaanxi, que tiene un suelo poroso y acantilados más fáciles de ser excavados. Muchas de estas casas tienen energía eléctrica y agua. Al ser una vivienda barata, o incluso gratuita, mucha gente opta por este tipo de vivienda. Sin contar, por supuesto, la tranquilidad de no tener que vivir en un gran centro urbano, altamente contaminado y ruidoso. Número 2. Bebé sin pañal. Si un día te encuentras paseando tranquilamente por China, no te sorprendas si ves en pleno invierno a un bebé andando con el trasero al aire. La mayoría de los padres en China no les colocan pañales a sus bebés. Consideran que es poco práctico y que es dañino para los bebés. Además, los pañales son un gran gasto económico. Por ello, en vez de pañales, usan los llamados pantalones abiertos, que tienen un agujero en toda la zona entre medio de las piernas del bebé, por lo que el niño queda al descubierto tanto por delante, como por detrás, para que puedan hacer sus necesidades en cualquier lugar con mayor facilidad y rapidez. Número 1. Aseos públicos. Número 2. Para cerrar el tema, cuando quieras ir a un aseo público en China, en ocasiones podrás guiarte por su valoración en estrellas, como nos guiamos a la hora de elegir un hotel cuando nos vamos de viaje. La sorpresa vendrá tras entrar y encontrar una hilera de aseos sin puertas, únicamente separados entre sí por muros de menos de un metro, y con un agujero en el suelo esperando a que te pongas de cuclillas y ejercites tus sentadillas. Todo lujo y privacidad. ¿Conocías todas estas curiosidades de China? Si conoces alguna otra que te haya impresionado más, déjanos tu comentario más abajo. Si os ha gustado el vídeo y queréis que sigamos trabajando en el canal, podéis darle al botón de me gusta y suscribiros al canal como muestra de apoyo. Gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo.